Comenzó la campaña Mirar para Cuidar, presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el día miércoles. Ciudadanos que integran agrupaciones políticas, sociales, asociaciones civiles y de jubilados, recorrieron distintas bocas de supermercados en todo el país, con el objetivo de controlar el acuerdo de precios establecido entre el Gobierno Nacional y las grandes cadenas de supermercados. Más de 3.000 voluntarios de organizaciones sociales fueron en busca de cuidar el bolsillo de los argentinos, constatando el cumplimiento del acuerdo de precios a lo largo y ancho del país. Visitaron en simultáneo 570 establecimientos, distribuidos en las 49 ciudades más importantes, donde viven más de 19 millones de argentinos y argentinas. Los supermercados visitados pertenecen a las cadenas Carrefour, Coto, Walmart, Día, Jumbo, Bea, Disco, Libertad, La Anónima y la Cooperativa Obrera. La canasta acordada incluye más de 500 productos de almacén, lácteos, frescos, carnes y pollos, frutas y verduras, bebidas, limpieza y perfumería. La canasta representa el 55% del gasto de los hogares argentinos en alimentos, productos de limpieza y aseo personal. De esta manera arrancó la campaña nacional Mirar para Cuidar, en el marco de los acuerdos de precios, que incluyen diferentes productos de la canasta básica. Habrá un monitoreo permanente de los precios establecidos, con el objetivo que él mismo sea respetado. La articulación entre los voluntarios que relevarán los precios y las autoridades nacionales, permitirá tener un seguimiento cotidiano del acuerdo de precios, que rige desde el 1 de febrero.